Seguimos con más noticias aquí en Proindustrias y es momento de saludar a nuestra entrevistada del día de hoy, a la señora Rosana Fustaño. Ella es directora de Fit Park. Directora, ¿cómo está? Un gusto poder saludarla aquí en Proindustrias. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder saludarla aquí en Proindustrias. Buenas tardes, Romina. Un gusto también estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Directora, se aproxima otra nueva edición de esta Feria Internacional de Turismo, la más grande y la más importante que tenemos en nuestro país. Yo sé que está con poco tiempo, que tiene muchas reuniones todavía, pero nos gustaría que nos cuente un poquitito qué es lo que vamos a tener en esta nueva edición. Creo que ya es la edición número 18, no sé si me equivoco. Sí, exactamente. Es la edición número 18 de la Fit Park, la Feria Internacional de Turismo del Paraguay. Es nuestra vidriera más grande de turismo. Es la oportunidad que todo el trade turístico tiene para promover el destino Paraguay y también para que otros productos, otros destinos regionales y del mundo entero utilicen el canal para poder darse a conocer. Estamos en plena cuenta regresiva ya. Son los días 13, 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones del Mariscal. Así es que estamos con muchísimo entusiasmo esperando a todo el mundo, tanto profesionales, porque esta feria está muy pensada en profesionales para hacer negocios, como al público final que va a conocer destinos y a soñar, porque un viaje siempre empieza por un sueño y esa es la idea, ¿verdad? Que conozcan nuevos destinos, que conozcan mucho de todo lo que Paraguay tiene para ofrecer y que se vayan a entretener. Van a ser tres días de muchísima actividad, de muchísimo movimiento, de muchísimo dinamismo, de mucho aprendizaje y trabajo de todo el turismo y todo lo que tenemos para ofrecer. Directora, ¿hasta cuándo tienen tiempo las empresas que quieren formar parte de esta gran feria internacional? Nosotros no queremos dejar a nadie afuera, así es que mientras estemos en desarrollo de montaje, ya tenemos la estructura armada, vos tenés ahí el diseño inicial, ¿verdad? Pero si ya tuvo algunas variaciones y bueno, seguramente algo más va a seguir teniendo, pero estamos en el tiempo final para cerrar, ya queda muy poco espacio, pero queremos que participen, así que la invitación siga abierta, estamos ahí para ver, facilitarles y que sea siempre posible estar en la FIFAR, eso es lo que queremos, que todo aquel que tenga un producto turístico, un interés de negocios, forme parte de la feria, porque la feria es de todos los que ofrecemos servicios turísticos acá en el país. ¿Esta apuesta de turismo, con quiénes la realizan, directora? Realmente esta feria le pertenece a la SATUR, a la Asociación de Empresas Turísticas del Paraguay, es una asociación, es la más grande de empresas turísticas acá en Paraguay, que tiene más de 40 años de trayectoria dentro del país, como dijiste bien, esta es la edición número 18, pero la feria no sería posible sin dos grandes pilares que aportan y mucho, y que son también protagonistas y anfitriones, que son la SENATUR, la Secretaría Nacional de Turismo, y la Itaipú Nacional, y también la Municipalidad Asunción y otros referentes que colaboran siempre para que esto sea posible. Algo bueno que leí, directora, es que esta Feria Internacional de Turismo fue declarada como interés nacional por parte de la SENATUR. Fue declarada de interés turístico nacional por la SENATUR, por la Secretaría Nacional de Turismo del periodo anterior ya, y del periodo actual también por nuestra actual ministra Angie Duarte de Melillo. Fue declarada de interés nacional por el Congreso Nacional, esta semana nos entregan ya la resolución, pero ya fue tratado en plenaria y aceptado por unanimidad, ya contamos con esa resolución también en forma digital, y también está ya en tratamiento de concejales para ser declarado de interés turístico de la Municipalidad Asunción, que son, como te mencioné, también los coprotagonistas de esta feria. Directora, nos mencionó que aparte de concretar negocios con agencias turísticas, también van a tener seminarios que apuntan tanto a los profesionales como para estudiantes. ¿Algunos temas que nos podría adelantar que de repente se van a tratar en ese seminario? Tenemos dentro del desarrollo de la FITPAR, la parte educativa y la parte de formalización también. En lo que se refiere al foro, es el sexto foro nacional de turismo el que llevamos dentro de la feria. En esta oportunidad vamos a tratar tres ejes temáticos con autoridades, con las nuevas autoridades, que siempre es sumamente importante. Del foro participan todas las asociaciones, representantes de todas las asociaciones que tengan que ver con el turismo, hoteleros, restaurantes, academia, transporte, transporte aéreo, marítimo, terrestre, agencias, etc. En esta oportunidad vamos a tener un panel dedicado a la Secretaría Nacional de Turismo. Su eje temático va a ser la proyección de estos cinco años a través de un plan nacional de turismo que ellos ya tienen lanzado a comienzos del año 2023 y también a través de los objetivos de desarrollo sustentable que son la base también para tener un turismo sustentable y elegible para el resto del mundo. En eso se va a avanzar el eje de turismo. Vamos a tener un eje referido al transporte con actividad aérea con el presidente de la DINAC y otro eje temático muy, muy importante e interesante en este momento que es el de la parte académica, la educación. Incorporar desde pequeñitos en la parte educativa al turismo, a valorar lo que tiene Paraguay, la región y el mundo como turismo, a incorporar desde pequeños ese sentido de promover el destino, conocer y amar lo que ofrece el país. Y también dentro de las tecnicaturas del bachiller y ya en la carrera para ver de actualizar probablemente las mallas curriculares para adecuarse a la demanda que se tiene en lo que se refiere a ofertas turísticas. Así es que en ese sentido trabajamos en el foro. Y por otro lado tenemos el Congreso de Estudiantes que involucramos a bachilleres de la Tecnicatura de Hotelería y Turismo y a los universitarios de la carrera para que tengan temas para conocer y manejar nuevas opciones que no solamente se refieran a las que son digamos básicas o las tradicionales. Entonces traemos también con la ayuda de la Senatur representantes de municipios que traen diversidad de opciones turísticas, grupos de chicos que trabajan en lo que se llama el turismo joven y otros temas que estamos desarrollando con la ayuda del equipo técnico de la Secretaría Nacional de Turismo. Directora, presencia de ocho países y también de 100 empresas referentes. ¿Cuáles serían esos países que van a estar también presentes aquí en esta Feria Internacional de Turismo? Paraguay tiene su propio pabellón, por supuesto, somos como país la protagonista principal dentro de la feria. Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, República Dominicana, México, Egipto, Ecuador, Chile y seguro que me estoy olvidando de algunos, ¿verdad? Y seguimos sumando Taiwán que siempre nos apoya muchísimo, ellos tampoco pueden faltar en nuestra feria y ahí estamos. Y aparte otra vez destinos como Salta, Ceará, Portoseguro, Fos de Iguazú que por su parte también además de estar los países como tales van a estar con stands aparte. Aerolíneas, operadoras que van a tener también outlets de ventas donde agencias de viajes van a estar ahí vendiendo con precios únicos para dentro de la FITPAR oportunidades tanto dentro de Paraguay como en el exterior, para el Caribe, para el Brasil, para las playas, para el verano, para Semana Santa, ya van a encontrar ahí grandes descuentos. Transporte, transporte aéreo, transporte terrestre, mucho show, mucha música, mucho entretenimiento. Seguramente vamos a tener nuevamente a los jugadores de fútbol firmando autógrafos y otras sorpresas más que no quiero revelar pero que se van a encontrar en esos tres días de la FITPAR. Directora, muy interesante entonces porque aparte de las agencias, el público particular que asiste ya va a poder contar con promociones que yo creo que van a ser exclusivas me imagino para las personas que asisten a FITPAR para programar de repente sus vacaciones ya sea para fin de año, como decías, para Semana Santa o vacaciones de invierno por ejemplo. Para todos los niveles, pueden planear bodas, pueden planear viajes estudiantiles para fin de año, para el próximo año, para 15 años, para un viaje familiar, aunque sea como te dije soñar, pero principalmente lo que nosotros queremos es que el público en general se sorprenda con oportunidades y destinos sorprendentes que pueden ir ahí a conocer, a interiorizarse de cómo llegar, cómo estar, Paraguay tiene mucho que conocer y nosotros tenemos una oportunidad muy grande que este año se da como nunca después de tanto tiempo de encierro, la gente en base a su economía, como sea, quiere salir. Entonces es la oportunidad que tiene toda la oferta turística de estar ahí presente y promocionar, porque turismo de cercanía, con los feriados largos que vienen este año, que en el 2024 se van a requerir mucho, cualquier tipo de producto de circuito turístico va a ser muy bien valorado por el público en general. Entonces lo que buscamos es superar la meta, nosotros manejamos normalmente un promedio de 8.000, 8.500 participantes en esos tres días y ojalá este año estamos con mucha expectativa de lograr superar ese número. Una novedad que leí, directora, sobre este evento es que van a destacar al departamento de Itapúa, lo van a hacer como un invitado de honor. Cada edición de la feria, hace ya cinco ediciones, nosotros estamos pidiendo e invitando a un departamento al que se le da mayor destaque, trayendo toda la oferta turística que tiene ese departamento. Este año, cómo no, estar Itapúa, que por excelencia es un destino turístico no solamente ya en Encarnación, sino que Itapúa, las misiones jesuíticas, todo lo que tienen desarrollado las colonias, esas colectividades europeas que tanto enriquecen esa zona, tienen tanto para ofrecer, tanto para promover y bueno, van a estar en la feria como protagonistas invitados nuestros, las estrellas también del pabellón Paraguay y van a tener muchísimo. Ahí sí se van a sorprender con todo lo que traen de presencia, productos, gastronomía, danza, en fin, se van a lucir, estamos seguros en Encarnación, perdón, todo el departamento de Itapúa, así que nadie puede faltar. Y si uno por ahí es itapúense, tienen que venir a apoyar también su departamento. Por último, directora, y no le robo más tiempo, quiero consultarle, ¿qué le parece la designación de la señora Angie Duarte como ministra de Turismo? ¿Qué tal la relación? ¿Van a seguir conversando para otros proyectos? Estamos muy contentos todos. Si me preguntas a mí, como mujer, estoy feliz de que continúe siendo una mujer a la cabeza de esta Secretaría Nacional, porque siempre yo digo que acá para trabajar en turismo hay que tener mucho corazón, mucho amor, mucha pasión, ¿y qué mejor que una mujer? Angie entiende mucho, es como amiga de todos nosotros, trabajó en el sector privado, hace mucho que trabaja también en el sector público, y nos conoce y le conocemos. Entonces eso facilita muchísimo, ¿verdad? Siempre ese es el miedo cuando hay un cambio de gobierno, el volver a foja cero y empezar todo de nuevo, ¿verdad? Hacernos conocer, hacernos entender las necesidades que tiene el sector, porque es un sector que tiene muchas necesidades todavía acá en Paraguay, somos todavía muy vulnerables, necesitamos mayores recursos de políticas de gobierno, y bueno, contar con una persona como la ministra es un orgullo, es un honor, y sabemos que no nos va a defraudar, porque nosotros también le vamos a acompañar y ayudar, así que estamos muy contentos. Directora, le agradecemos muchísimo su tiempo, y bueno, la invitación está más que hecha para esta Feria Internacional de Turismo, donde no solo van a poder concretar negocios, sino también se van a poder capacitar, y quien te dice, programar sus próximas vacaciones. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta feria, y que por supuesto siga cada año. Muchísimas gracias, y que tenga un buen resto de jornada. Romina, muchísimas gracias por el espacio a Canal Pro, a tu programa, estamos a las órdenes para lo que quieran saber, les esperamos, sin ustedes no sería tampoco posible que la gente reciba nuestra invitación, ustedes también son protagonistas de esta CISPAR, les esperamos entonces viernes 13, sábado 14, domingo 15 de octubre, entrada libre y gratuita para todo el mundo en el Centro de Convenciones Mariscal en Villamorra. Muchísimas gracias, y con todo estamos y les esperamos. Gracias. Muchas gracias, directora. Hasta luego.